...absolutamente de tema, vamos a hablar de otro hecho del ámbito policial de la capital chaqueña porque han robado a un colega de aquí, de la ciudad de Resistencia, le han robado sus elementos de trabajo, su cámara y otros tipos de artículos bajo la modalidad de inhibidores de alarma. Vamos a compartir justamente la palabra del damnificado. El día viernes justamente estaciono en esta zona, bajo 10 minutos, obviamente bajo el auto, acciono la alarma, escucho que cierra, bajo ATP a hacer un trámite, vuelvo, cuando vuelvo trato de abrirla y no me responde la alarma, cuando la cierro, el sistema centralizado me cierra, me responde, me abre la puerta y cuando miro, obviamente dentro del auto ya no encontré ni las cámaras fotográficas, ni la notebook, ni una mochila que había también ahí, con elementos. Pero, bueno, entonces, obviamente uno se siente desorientado porque no ve violentado nada y pensé que esto del... yo lo llamo inhibidores, pero no sé cómo será que lo abrieron al vehículo sin llaves. Lamentable, bueno, uno un poco desconcertado, bueno, pero por suerte es un lugar donde hay cámaras, está trabajando la policía, inmediatamente me comuniqué con ellos, hice la denuncia, toda la parte burocrática que hay que hacerla se hizo, así que bueno, ahora está en investigación, seguramente hay algunas pistas ya a esta altura, pero obviamente a esto hay que alertar a la gente de que tengan cuidado, digamos, con estos sistemas, de que por ahí uno baja confiado de que cerró el auto y en realidad no cerró, y bueno, hay varias zonas que después de haber hecho esta publicación y quizás, no sé si para recuperar, ojalá que se recupere las cosas. Tus elementos de trabajo, ¿no es así? Sí, sí, es como dice el Diego, por ahí me cortaron las piernas, pero en realidad sí, te deja upside, te deja sin nada porque fueron muchos años de sacrificio y de pronto te encontrás con nada, es un poco indignante, un poco de impotencia también te da, ¿no? Pero bueno, la historia también es alertar a la gente de que tenga cuidado, que chequee bien el auto cuando se retira.